¿Recuerdan la puerta fea y descuadrada del eclipse? Pues se les ocurrió bombardear las nubes porque no ha llovido y se metió toda el agua. Ha estado lloviendo horrible y se mete el agua por el carro. Entonces, estaba viendo un video y estas tuercas con esta de llave Allen regulan este cosito que aprieta y afloja el cristal. Ahorita ya lo acabo de aflojar y pues vi que este no está ni conectado. Trae un palo de escoba, está muy mojado de que ayer llovió y se mete el agua. Pero pues a ver, vamos a ver cómo podemos ajustarlo. Ya le estuvo moviendo y ya está bien pinche aguado, pero vean, vean nada más. Pero miren, estaba viendo y este cosito también se puede mover. Entonces aquí tengo la matraca y pues descubrí que el juego de dados husky sí lo trae. Entonces lo aflojé y lo moví hacia acá. Ahora, entonces, a ver, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si se pudo o no se pudo. Este, como no tiene manija, le atoré un pedazo de cáñamo para poderlo abrir. Ya quedó, ya quedó. Nada más había que cerrarle con fuerza. Ok, ahí está, ya quedó. No sé cómo le hice, pero ya, solo sé que ya quedó. Entonces, ya quedó, no sé, hasta estoy sorprendido. No sé cómo la cuadré, no sé. Se los juro que no quedaba, pero ya. Ahorita voy a apretarlo desde allá adentro para que no esté flojo y no lo pueda mover. Entonces, vamos a abrirlo del otro lado. Traigo el cordón. Ahí está. ¡Ah, maldita sea la matraca! Ok, aquí está la matraca. Este ya quedó. Vamos a guardarlo en su lugar y vamos del otro lado. Ahí está. Vamos a ver, aquí está. A ver, vamos a pasarnos del otro lado. Y lo malo es que no puedo hacer el asiento para atrás porque está aquí la defensa. Y no es como que sea una persona pequeña yo, entonces. Entonces, vamos a cruzarnos del otro lado. ¡Ah, maldita sea! ¡Ah! Ya. Ya estoy aquí. Hijo, le dije la puerta abierta. A ver si no me la vuelo un carro. Ok, ahí está. Ya quedó esta madre. Vamos a apretarlo. Ahí está. Ya quedó. Vamos a ponerle aquí el dado. Ponemos para apretar. ¡Oh! Vamos a apretarlo primero con los dedos. Así estaba. No sé cómo ponerlo. Pero ya, ya quedó. Ya quedó. Ah, y esto los aflojé también. Según este era para regularlo así, pero pues... Es como que no. Lo que realmente me sirvió fue ajustar el cosito que está aquí. Y pues bueno, vamos a apretarlos. Pero aquí le falta uno. Miren, ya vieron. Le falta uno allá. Entonces, a ver, vamos a apretarlo. Ahí está. Ahí está. Suéltalo, perro. Ahí está. Vamos a dejar esto aquí. Esto. Y vamos a meter la moldura. Es que ya no lo quiero abrir porque... ¿Cómo va esto? A verlo al revés. Porque veo... Ya no lo quiero zafar. Porque... Porque ya cerró. Entonces... Ahora ya no abre esta mamada. Bueno, quedó sobrepuesta. Ya después. Ya después. Ya cuando vaya a quedar, ya. Que se quede bien. Entonces... Miren qué frase tan épica me acabo de aventar. No, ya cuando lo vaya a arreglar, ya que quede bien. Lo voy a llevar con el ojalatero. No, que no lo abra. Vamos a cerrar esto. Y vamos a cortar esta mamada. ¿Cómo puedo cortarla? A ver, vamos a meter esta. No, pero no lo voy a abrir. Maldita sea. Ahí está. Lo que hice fue agarrar esto. Esta cosita agarrarlo. Y jalar este así. Y ya. Entonces vamos a pasarla del otro lado. Vamos a cerrarle. Ya no hay que tocarle. Y ahora pasarnos del otro lado. Maldita sea. Maldita sea. Mirad que se me tiene agua. Ah, está rota. Está muy duro. A ver, ya. Vamos a llevarnos nuestras cositas. A ver. Lo que usamos fue la 1 octavo. Ahí está. Vamos a llevarnos nuestras cosas. Y... Los guantes bien, gracias. Les voy a poner el segurito. Vamos a quitar nuestro sistema de apertura. Y ya. Veamos y quedó... Quedó al puro pedo. De verdad. Estoy sorprendido. Quedó al puro pedo. Pero pues bueno. Eso fue todo. Y pues ya. Vamos a ver.